Está pasando mi gente linda de Puerto Rico y mi gente linda de fuera de Puerto Rico Muchísimas gracias siempre por apoyar este programa en Sin Gringos Las Oficial Aquí les habla Alvin Díaz y vamos a estar analizando, tratando de ser breve Este cartel para el viernes 9 de diciembre Recordándote que ya el domingo que viene se va a celebrar la serie hípica del Caribe Pendiente que yo entiendo que ya el programa debe estar disponible en la página de internet Hipódromo-camarero.com en un cartel que promete estar espectacular Así que vamos arriba con esto rapidito Tenemos en la segunda carrera que es para ejemplar el reclamo de 4.000 Los ganadores de 4 y que estén clasificados por 8.000 El número 1 onnouret, fíjate, tiene una buena combinación de jinete y entrenador En combinación es bien ganadora, Jorge Vélez individualmente, Giovanni Merced también Han teniendo unos números bien efectivos recientemente Sin embargo, en el caso de onnouret, él corrió en julio, su peso más reciente Regresa en este reclamo de 4.000 Con mucho temor, yo lo voy a dejar fuera, este caballo número 1 Onnouret, porque recientemente también les hablé de caballos de Giovanni Merced Que están corriendo bien y están pagando bien Y este me sospecho que va a ser uno de esos El 2 Super Python, con Luis Giraldo, fíjate que en la penúltima pierde en foto Contra Faz Charra, venía volando aquella tarde Sin embargo, no pudo repetir el esfuerzo en la siguiente Y llegó a 10 cuerpitos Repitiendo con Luis Giraldo, sí vemos que regresa a la distancia de 1.100 metros Y eso pudiera estar a su favor El 3 Temple Storm, que es uno de los que voy a colocar La monta de Eric Ramírez, recientemente tuvimos en el programa a Carlitos Sostre Eliasip Núñez, haciendo un gran trabajo Y aquí presentan otro ejemplar que puede ganar Temple Storm, que entiendo que fue la primera victoria de Carlitos Ya en la más reciente tercero, detrás de Il Pirata En una condición como esta, es un caballo indescartable este caballo Fíjate que él tiene en esta distancia de 1.100 metros un primero y un segundo Así que obviamente está en el cuadro El 3 Temple Storm, el 4 Makukus Choice Es un caballito que a veces corre bien, a veces corre mal De estos mismos caballos, fíjate Como ejemplo, la penúltima, tercero un cuerpo nada más de Facharra y Super Python Entonces en la siguiente, a 10 cuerpitos, detrás de Temple Storm Bien parecido a lo que hizo el mismo Super Python Corrió bien la penúltima y la siguiente no lo hizo así Así que habrá que ver, la más reciente victoria de él fue con Luis Fernando Rivera Que lo conoce y lo entiende Entonces el número 7 Facharra, que lo voy a colocar también en el cuadro Este de seguro va a estar al frente No me encantó que en esa más reciente, como dicen los amigos venezolanos Filmó una película para ganar, pero ganó Que es lo importante Él tiene de 3.2 en este tiro de 1.100 metros Y sabemos que Eric Betancourt está haciendo un gran trabajo, súper efectivo Así que tenemos en el cuadrito el número 3 Temple Storm Y el número 7 Facharra En la tercera, aquí el número 1 Picus Pit Usted lo ve que llegó segundo, detrás de las potrancas Boston Fan en la más reciente Yo quisiera pensar que este caballo ganaba esa carrera Es probable que usted sepa esta información ya Pero si no la sabe, pues yo se la voy a decir Esa carrera fue el 18 de noviembre Yo realmente no sé si usted va a poder ver lo que pasó en la repetición de YouTube Porque a veces cortan esa parte Pero esa carrera se lastimó un caballo Y entonces Picus Pit El jinete Jorge Vélez tuvo que retenerlo Pero fuertemente Porque el caballo que se lastimó Venía, él venía acercándose rápidamente a él Y tuvo que retenerlo Obviamente perdió el momentum Se quedó bastante atrás y al final se acercó bastante Yo entiendo que sí Que este es un potro Con mucha habilidad Por lo menos para este grupo De 27 mil Si veo que sale él uno Probablemente pues eso puede inferir Uno que tenga unos problemitas de tráfico Pudiera ser Yo en realidad como siempre les he dicho No le presto mucha atención a eso Pero se lo digo por si acaso Lo voy a poner en el cuadro Y voy a colocar también el número 3 Pescador de sueños Porque Yo le confieso Yo no tengo la revista, nada de eso Pero Esta combinación Juan Carlos, Sammy No sé Yo no la voy a dejar pasar Este caballo debutó en la misma carrera Que debutó Comisionado Y este caballo salió mal Ese día Eso fue claro Principio de año 25 de febrero Yo entiendo que la carrera debe estar ahí Filisteo es un caballo que ha estado corriendo bien Fíjate contra quién ha estado perdiendo Concedido Todavía es maiden Después de nueve salidas Pero Tienes a Prometedor ahí ganándole A Golpeador Él corrió en el derbi Condescendiente Comisionado O sea que este caballo está corriendo contra Tenemos que decir Que ha tenido la mala suerte Porque en los maiden Fíjate Él llega de Padre Poderoso En su Me parece que fue su tercera salida 15 de cuerpo Después se encuentra con Comisionado Rompiendo el maiden Después Se encuentra con Condescendiente Rompiendo el maiden Después se encuentra con Golpeador Rompiendo el maiden Después se encuentra con Prometedor Rompiendo el maiden Si le tengo que decir que Esa carrera del 3 de Junio Que es probable que ya sea Esa ha sido la razón Por la que no corré Desde entonces Salió cojo Según el informe del jurado El número 4 El número 1 2 3 5 Filisteo Y Mr. Castrello Pues Solamente dos terceros En once intentos Es un caballito Que a veces sale mal O como que le da trabajo Desarrollar tempranito Yo paso con él Yo me voy con el 1 Pico Speed Y el 3 Pescador Le sueño Oye Recuerda que este próximo domingo Vuelvo y te digo Se corre la serie hípica Del Caribe Va a ser parte De nuestra programación Eso promete estar espectacular Ese día a Dios mediante Vamos a estar con Nada más y nada menos Que Joel Vaquero Joel Martínez Del Establo Moderniza La vez que estuvieron ellos Hicieron 6 Hubo mucha buena información Y yo estoy seguro Que eso va a ser así Este próximo domingo Así que les invito A que estén con nosotros nuevamente Y les agradezco de paso El gran apoyo Que seguimos recibiendo De parte de ustedes De verdad que estamos Sumamente agradecidos Así que este domingo 9.30 de la mañana Analizando Por lo menos el segundo Pulse 6 De la serie hípica Del Caribe Vamos para la cuarta En la cuarta Reclamo de 14.000 La número 1 Strike Light A 13 cuerpos En esa más reciente Aquel día corrió con Nasex Por primera vez Está regresando El reclamo de 14.000 Fíjate que en la penúltima Era un grupito Que incluía pura brisa Que después de eso Ganó pero por 8.000 Ella llegó a 8 cuerpos y medio A mí sinceramente me tumba El 2 Inocenta A dos cuerpitos De fiesta de reyes Carrerón Es Carrerón En la antepenúltima Ya no llega lejos De pura brisa Y sigo mencionando Pura brisa como referencia Porque esa Es de las más ganadoras En esta carrera Inocenta con Omics Ese segundo fue con Omics Está repitiendo No sería muy descabellado Pensar que a usted le guste Yo me caigo Sinceramente Pero Volviste y digo Inocenta con Omics En milla Segunda de fiesta de reyes Ganándose a Nina Coral En el proceso Que después de eso ganó Es muy buena para ella El 3 Transistora Corrió muy bien también Esa fue la carrera Que ganó Nina Coral Ella llegó a 4 cuerpos Y 3 cuartos de cuerpo Ella llegó a estar al frente La número 3 Transistora Repite con Edwin Castro En la penúltima Concedido Le ganó un grupito Flojísimo Pero se lo ganó Como tenía que ganárselo Por 14 larguitos Despegándose Repite Edwin Y el Cheín Así que Yo Por el presupuesto Tengo que jugar Un ejemplar solo aquí So Le adelanto eso El 4 Seguí en Crespada 14 de los machos Ella ganó la penúltima Contra Un grupito de 4 mil Este es de 14 Un poquito más exigente Va a la distancia larga Por primera vez Sé que se encuentra Con su hermana completa Inocenta aquí A ver qué ocurre Si vimos que Inocenta Luego de mucho tiempo Sin correr en la distancia La que corrió bien Así que habrá que esperar Buenas cosas De seguir en Crespada En el tiro largo Por primera vez Vamos a ver Si lo hace Pues me va a tumbar Con la monta Del aprendiz Calito Rivera Y Héctor Rivera López Que hemos mencionado Previamente Que es una combinación Que ha tenido Muchos buenos resultados La educadora La número 5 Esa Bajando este reclamo De 14 mil Entiendo yo Que Hace tiempito Ya Debería estar corriendo Por aquí Y yo Veo Como que Esta no Es una que uno Pueda descartar Así de plano Ella le llegó A 5 cuerpos Nada más A Contente y Relax En esa más reciente En esa más reciente Las carreras que tiene En Milla No son malísimas Obviamente No estoy incluyendo La última Porque la última Fue contra Consultor Y Bellavorín Que es un grupito Durísimo Pero en este grupito Yo creo que ya Va a hacer buen trabajo La próxima Que es la número 6 War Bullet Con Jocho Navarro arriba Es una buena millera Ha llegado 9 veces Primera y segunda O primera Primera o segunda En 14 intentos O sea que Hay que contar con ella La monta de Jocho También por supuesto Sin embargo Como le dije Tengo que jugar una sola Y va a ser Contente y Relax Muchos elementos a su favor Tiene la experiencia Es una buena millera Tiene buen tiempo De la penúltima A esta que va a correr ahora Regresa con Juan Carlos Díaz Que ya la ha ganado En el pasado Y por supuesto Hay que incluir Al Establo Y el entrenador Que tienen excelentes números Así que yo me voy Con esa número 7 Contenta y Relax Sola El 8 Pura Brisa Primera vez a la distancia larga Su madre All Springs Eternal Una yeguaza Y habrá que ver Cómo ella resulta En este tiro De la distancia larga Anyway Ella ha sido bien consistente Como quiera Ah entonces Volviendo a Contenta y Relax Al 7 En la más reciente Ella la cerraron A la salida Y se atrasó bastante Así que eso también Pues le puede Añadir al chance Que tiene la número 7 Contenta y Relax Que la vamos a poner Solita en este cuadrito Que usted no debe jugar A la quinta Como dice mi panel Yanka Eso ya se ha quedado Yanga la pegaste con eso Calidad en la casa Yo aquí en realidad Me voy a ver obligado A jugar uno solo Y se lo voy a decir rápido El 1 Don Johnny B Solito Este caballo Estuvo al frente La mayoría del tiempo En esa más reciente Ya Sacha lo conoce Recuerda que al final Este caballo subió Un poquito Y molestó A El Babyface Aquel tablazo Que dio Seis Juan Sammy Fue descalificado El segundo El tercero En esa carrera Repite con Sacha Sale el 1 otra vez Cerquita de la valla Yo lo voy a jugar Solo el número 1 Don Johnny B El 2 Futuristic Recuerdo que esperaba Una gran carrera de él En esa más reciente No ejecutó Quizá Yo recuerdo que Cuando Cuando estuvo Si no recuerdo mal Fueron Michael Martínez Y Paito Que le habían dicho Que para esta No que para la próxima Te lo digo por si acaso Porque Este tiene tanto chance Como cualquiera ¿Sabes? El número 2 Futuristic Habían dicho Que supuestamente Que el debut No tanto Que él quizá No estaba tan ready Para esa Pero para la próxima Que es hoy O sea mañana Para esta sí Supuestamente Los Montaio Tochua Bien montado Obviamente De la cuadra Ramón Morales Que está durísima So Si usted le gusta O sea aquí Hay varios Que usted puede Yo lo estoy haciendo Por el presupuesto Que estoy poniendo El número 1 Don Johnny B No crea que no me gusta El 2 Futuristic El 3 no me gusta Ese sí no me gusta El 4 Hazak Mejoró bastante Ya con Jovan Figueroa Tiene su único Segundo lugar Y Jovan regresa Quizá El 5 1 2 3 4 El 5 De Narrol Mejoró en esa más reciente Porque en esa más reciente Todo el mundo corrió bien Eduardo No lo descarte Yo le veo chance A este caballo Le veo un poquito de chance Bastante chance En este grupo Si tiene presupuesto Como te digo Hay un montón Que pueden ganar aquí Siendo Jack Boy El número 11 El último de los que me gustan El resto No me gusta ninguno Pero me voy Por aquello del presupuesto Con el número 1 Don Johnny B Solo La sexta Está muy competitiva Aquí no ganadores de 3 En el año 2022 Que estén clasificadas Por 8000 El 3 Elegant Rose Viene de ganar Para esta Le montan a Yomar Y pues Claro que tiene chance Lleva De hecho Lleva 3 carreras buenas De las últimas 5 Lleva 4 Carreras buenas Así que tiene chance Yo voy a Yo voy a poner el 3 Déjame ver No No voy a poner el 3 Voy a poner el 4 Cheese Lovely Me gusta la monta del Verdugo Llegó segunda En esa más reciente Hay que ver la salida Porque esta es una Yeguita Que ha salido mal Ocasionalmente Pero me gusta la monta de Eric Y la voy a colocar El número 4 Cheese Lovely El 5 Katy Rusia Las últimas 2 Son fatales Pero malísimas La más reciente Salió mal De hecho Ya tiene ya Según lo que yo Le tengo anotado Varias veces Que ha salido mal Sin embargo Usted le quita las últimas 2 Que obviamente No se las puede quitar Porque está ahí Tienes que leerla Pero Sin esas 2 Cualquiera de las anteriores Le dan chance Segunda de Palace Girl En la antepenúltima Ganándole por 10 cuerpitos enteras Saliendo un poquito fría Pero Después de eso Ha hecho dos desastres Así que yo Prefiero verla para esta Tengo el 4 Cheese Lovely El 8 Capture Price La voy a poner también Me llama la atención Vuelve con lo de girarlo Fíjate Un parecido Con lo de Super Python La penúltima es buena Que gano O en el caso de Super Python Segunda foto Y la más reciente es mala Yo como quiera No la voy a descartar A Capture Price La tengo en el cuadro El 9 I Know Your Face Yo creo que yo voy a poner Este caballito O esta yeguita Creo que la voy a colocar Porque Fíjate en ese record 14 primeros 8 segundos Y ella es cierto Que llegó tiradita En ese debut Pero estuvo cerca del paso Edwin Castro Quizá la cuadra De Lucho Salinas El entrenador No está ganando tanto Pero Yo voy a poner A esta número Número 9 I Know Your Face En el cuadrito Buscando un palito Yo recuerdo Que cuando se cansó En esa más reciente Yo recuerdo haber visto Eso fue lo que yo vi Cuando se cansó En esa más reciente Pues quizá Su jinete La dejó tranquilita Yo la voy a poner El 9 I Know Your Face El 10 Battle Rhythm Saludos al amigo Ángel Soto Me parece que le ha pedido Compartimos con él Aquel día allí En el hipódromo Le encantaba Battle Rhythm Yo le dije Cógela para ti Terminó haciendo Una muy buena carrera Y este grupito Este grupito No es No es tan complicadísimo O sea Palace Girl Esa carrera es buena Yo la voy a poner también ¿Cuánto sale este cuadro Con el santo? Bueno sale Ya te sale caro Como centella Este Pero la voy a poner también Por si acaso Usted sabe que yo Usualmente los juegos baratos Para mañana sábado Le prometo que va a ser barato Voy a poner el 10 también Tengo el 9 El 10 Battle Rhythm Y por supuesto el 11 A Barrio Forever Sería 5, 8, 9, 10 y 11 Salen 25 pesitos el cuadro ¿Verdad? 5 por 5 25 Este te repito Pongo el 4 Perdón El 4 Cheese Lovely El 8 Capture Price El 9 New York Face El 10 Battle Rhythm Y el 11 A Barrio Forever Entonces en la séptima Carrerón Aquí voy a poner 5 más Yo no me quiero caer La número 1 Maylina Buena millera Detrás de Rose Finch De la Chase Que después de eso ganó Fíjate de eso Carrerón vuelve con Nicky Nicky la ganó por 14 En la penúltima Grupo Inferior Pero como quiere la ganó La conoce Eso es importante Tengo al 3 también Madame Alfa Madame Alfa Salió malísimo En la más reciente Se quedó un brinco De alcanzar a Bombastic Así que tengo el número 3 Madame Alfa Excelente millera Yo lo habíamos visto Participando en esos tiros En el pasado Con buenos resultados Y obviamente la monta De Juan Carlos Díaz Es un elemento que le añade Tengo el 3 Madame Alfa Tengo el 4 Bombastic Quizás usted pensará Ah pero Es que es mí Ya va a ser más complicado Sí pero me gustó la forma En la que Eric la administró En la más reciente No estuvo al frente No necesariamente Digo estuvo al frente Cuando cruzó la meta Pero antes de eso Me refiero O sea el punto es que Ella puede venir de atrás Este Esta De cerca el paso No es de atrás Se la voy a poner también El 4 Bombastic Además que como Como uno puede pasar por alto Una yoga que ha ganado 6 veces de 2 este año Así que tengo el 1 Tengo el 3 Tengo el 4 El 5 Artificial Intel Me gusta Ganó bien fácil En su debut en PR Después de eso Segunda de No When To Fold Una carrera que habíamos comentado Que de hecho Vuelvo y repito Me gané dos limbel En esa carrera Después de No When To Fold Y esta le llegó a cuerpo y cuarto Nada más Y la cacharon llegando Ella estuvo al frente Vuelve con Edwin Y como te digo ahorita Quizás los numeritos De Lucho Salinas El entrenador No son tan Tan atractivos ahora Pero quizás Después del día de hoy Cuando gane por ejemplo Con I Know Your Face Y Artificial Intel Entonces eso se va a ver Un poquito mejor Así que tengo también A esa Artificial Intel Que es el número 5 1, 2, 3, 4 5, sí Y voy a poner también El 8 de La Perfect Storm Esta yeguita Debe ser tremendo dolor de cabeza Ella Por ejemplo En la más reciente Y en la anterior Salió mal Hubo una carrera Que ella estaba tirando Para afuera Y le hizo la vida Complicadísima al jinete Y ese jinete Fue Sacha Ortiz Que ya la conoce Y ya la ganó Y por eso la voy a incluir también Así que tengo en la séptima El 1, el 3, el 4 El 5 Y el 8 Exactamente Exactamente Ese es mi cuarto Entonces déjame buscarlo aquí Para repetirte Lo sale caro Que voy a vicio Pero usted Descártelo si acaso O sea Usted lo juegue Lo que a usted le gusta Pero yo tengo Eso es que te voy a decir Mira, en la segunda El 3, Temple Storm Y el 7, Facharra Mala mía el sonido de los papeles Pero es que no tengo el programa En la tercera El número 1, Piku Speed Y el 3, Pescador de Sueños Por aquello de Juan Carlos Díaz Amiga García Etcétera En la cuarta Contente y relax El número 7 Sola Cruza los dedos Y si tienes que cruzar los dedos En la cuarta En la quinta Ni la vea La quinta ni la vea Yo puse el número 1 Don Johnny B solo Como te dije El 2 Futuristic El 6, Eduardo M El 11, Jack Boy Son caballos también Que deberías considerar En la sexta Aquí me fui largo Pero puse un montón Puse el 5 El 5 Digo el 4 Puse el 4, Cheese Lovely El 8, Capture Price El 9, Know Your Face El 10, Battle Rhythm Y el 11, Barrio Forever Y cierro entonces en la séptima Con el número 1, Mylene El 3, Madam Alpha El 4, Bombastic El 5, Artificial Intel Y el número 8 La Perfect Storm Ese es mi cuadrito Económico No tanto Que usted no debe jugar En el baile No lo debe jugar Sé que usted prepara el suyo Mucha suerte Gracias por seguir el programa Y los esperamos este próximo domingo 9.30 de la mañana Aquí en este canal de YouTube Súper agradecido Siempre por su apoyo Un abrazo Suerte